La semifinal del día de hoy despierta pasiones como nunca antes vistas. Solo vean las gradas de este maravilloso estadio. Es un placer de verdad compartir con ustedes. Cuente siempre con nosotros para ver lo mejor acá en EA Sports. Hola Mario, ¿cómo te va? Hola Fernando, ¿cómo andas hermano? Muy bien Marito, hola teleaudiencia, ¿cómo están? Lo contento y yo también. Hola Fernando, ¿cómo andan ustedes? Perfecto, acá estamos entusiasmados porque ahí tenemos una de las semifinales del Mundial. Y fíjate la expectativa que hay en esta semifinal. Y encima de un Mundial, porque estamos hablando de un Mundial. Aunque no lo creamos, esto es una cosa que no se repite todas las semanas. Decir que estamos listos es poco. Estamos preparadísimos para lo que se viene a continuación. Un partidazo Argentina contra Alemania. La última salida fue victoria para este plantel. Grandes noticias para un estado de ánimo. Que seguro necesita de esos resultados para seguir creciendo. Ganó 3 a 1 el último partido, pero me parece que hasta acá llegó. El día de hoy no creo que sume ni uno siquiera. Basta Mario con repasar los periódicos de las ciudades de donde provienen estos equipos para darnos cuenta que hay una relación entre la cantidad de páginas impresas alrededor de este partido y la dimensión del mismo. Está claro, son dos grandes equipos, dos muy buenos competidores que siempre están peleando por algo en las competiciones donde actúan. Pero de alguna manera nosotros lo que queremos es ver bueno. Solo uno de estos equipos llegará a la final. Estamos ante el último paso. Y la verdad, hay que decirlo Fernando, Los partidos no solamente se juegan dentro de la cancha, sino... Fíjate los fanáticos. Acá están los representantes de la ilusión argentina en el partido de hoy. Alemania que presenta estos 11 titulares para el partido de hoy. Veamos esta formación que ilusiona con un partido interesante. 4-5-1 que puede conformar muchísimas otras variables. Pero en principio un partido a ser ganado por esto si lo quieren hacer desde la mitad del campo. Thomas Müller. El jugador recibe apoyo. Lo tiene Sergio Cuero. Este es uno de esos partidos que más impacto tiene a nivel mundial, Mario Alberto. Totalmente de acuerdo, Fernando. Pero Argentina y Alemania siempre han dado buenísimo. Le va a pegar desde ahí. No lo deja pasar. Se queda con la pelota. Mesut Utsil. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Y ahí termina la posibilidad de la contra. ¡Qué buen balón metió el Kun! Servidito para Messi. ¡Gol! Un gol tempronero, Marito. ¿Qué me contás? ¿Te parece que veremos más? Vaya que le pegó fuerte, ¿eh? Encontró el hueco y la metió allá a la izquierda. A festejar. Es el conjunto argentino que se pone adelante en el marcador con ese golazo. Ebrekan. Por donde dieron Bostín. Atentos que se viene de área. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Messi. Ángel Di María. ¡Ahí está Messi! ¡Este es Leo Messi! ¡Dale, Leo! ¡Es tuya! Pelota que lleva lejos y a la tribuna. ¡Ebrekan! Emrekan. Otsil. Thomas Müller. ¡Ahí va! ¡Habilitado para definir! Tíbala. Leo Messi. Papo Gómez. ¡Empa! ¡Qué buena! Ha recuperado ya el pelota para su equipo. ¡Ese es Leo Messi! ¡Messi! ¡Messi! ¡Gol! Otro gol más resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Dos goles ya en su cuenta. El equipo ahora insistirá en buscarlo porque está on fire. Y con esto el marcador está a dos goles a cero. ¡Ebrekan! ¡Y a Messi! Thomas Müller. Recibe y toca de nuevo. Lo tiene Sergio Aguero. Era buena la intención pero les cortan el balón. Entra el jugador y quizás tenga una. Solo tiene a una para vencerla. Tiene. Fácil recuperación del balón. Va y de lugar para perder el balón. Timo Werner. Va por afuera. Si llega le quedará buena para meter el cintro. Gran servicio para Reus. Timo Werner le pega. Y el portero que salve el arco. Atentos que se viene el córner para los alemanes. Desde el córner. Balón directo al portero sin problemas. Llega la pelota. Lo acompaña también la marca. Controla bien el balón. Puso el cuerpo. Se queda con ella. ¿Qué va a hacer el árbitro desde acá? Tarjeta amarilla amonestado. Queda el jugador alemán. Fijate la carita que le quedó al entrenador. La pelota es de Dybala. Messi. Pudo hacer mucho más. Kimmich. Levanta en el cartelito que dice dos minutos más al partido. Emre Khan. ¡Qué habilidad para pintarse rivales! ¡Esta es! ¡Ha estado maravillosa! ¡La respuesta del arquero inminente en el peligro! ¡Espectacular! ¡Qué dira! Bien salvado el balón. Mucho ojo que suben las centrales. ¡Córner para Alemania! Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Se puede venir el lateral largo. Recién termina la primera parte. Parece, Mario, que ya tenemos a uno instalado en la final. Sí, está muy cerquita de conseguir eso tan anhelado que jugaron en la final, pero tranquilo, no te pongas nervioso. Empieza la segunda parte de esta semifinal. Ambos quieren dar todo para llegar allá y quedarse con la cup en Moscú. Fernando, para eso se necesitan goles, Che. Sammy, Sammy, que dira. Este es el seleccionado alemán atacando. Messi. Thomas Müller. ¡Qué dira! Kimmich. Corta bien esa pelota. Pablo Zabaleta. Marco Reus. Buen lugar para recuperar el balón y aliviar la presión. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Avanza con el balón. Se puede poner un gol. Se escapa la pelota. Está de enorme el arquero. ¡Utzil! Bien arriba la presión tratando de recuperarla. ¡Qué dira! Mesut Utzil. ¡Timo Werner! Le acaban de sacar la pelota. Le queda todavía media hora el compromiso. ¡Atento que se viene el ataque argentino! Emre Khan. Sammy, que dira. Kimmich. La tiene Müller. Quiere apoyo con un compañero. ¡Ahí le queda el Tomasita Boller! ¡Vaya Chample que le metió la pelota! ¡Ahí está la cosa, señoras y señores! ¡Dos a uno! Mascherano. Dota Mendy. Intentando abrir el campo. Javier Mascherano. ¡Avanza Argentina en el ataque! Queda la pelota suelta. ¿Quién lo quiere? ¡Ese es Leo Messi! ¡Se viene el bombazo! ¡Qué bien que lo ha hecho el de los guantes! ¡Por favor! Marco Reus. ¡Vamos! ¡Vamos! Lo tiene Sergio Aguero. Lo tiene Sergio Aguero. Díbala. Mascherano. Se acerca a zona de ataque. ¡El disparo! Y con estos disparos pretenden hacerle daño. Emre Khan. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. Ahí la lleva bien estadita la pelota. No sirvió para nada el centro. Lo dominaron fácil en el área de los rivales. Tíbala. ¡Leonel Messi! No logran pasar bien la pelota. Emre Khan. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Excelente barrida. Jugamos 120 segundos más. ¡Qué buen balón de Tuelcún! ¡Dale Leo, es tuya! ¡Qué cerca que se ha ido! No tuvo tiempo de pensar. Lo apretaron los defensas. Se apuró. Y le tiró afuera. Todos preparados ya para el cambio en el equipo alemán. Avanza con la pelota Guiro. Y el traslado que queda en el rival. Ha terminado un partido muy peleado. Dos a uno. Y están en la final, Mario. Se metieron en la definición por el título. Ahora mayor concentración sin cambio. Bueno, Marito, te lo voy a poner bastante complicada. ¿Qué te pareció el partido de Messi? Y lo vi que lo está haciendo. Hoy marcó dos goles. Y el equipo ganó. Que te pareció el partido de Messi. ¡Dalec bouncing. ¡Que te pareció el partido de Messi! ¡iero ver! Gracias.